Pero bueno chavales, aquí es el ciclismo en un nuevo vídeo y estamos aquí en el modo ProCyclis con Utarovic JR y estamos aquí ante la disputa de las primeras 5 etapas de la Vuelta a España, nuestra segunda gran vuelta en tierras españolas y bueno, tengo que comentar que la Vuelta a Burgos me craseaba, no me salían las etapas, por lo tanto no la he podido grabar y etc, 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 mejor empiezo ya directamente con la Vuelta a España, que seguro que tenéis más ganas que la simple Vuelta a Burgos y como veis llegamos, no es la mejor forma ni el ritmo, pero mirad, o sea, aquí la carga será bastante interesante, la fatiga vamos a ir bien de fatiga y bueno, esto lo tengo configurado así, y esto lo subiré un poco espera, así, y esta, no, esta es la que tengo que subir así un poco, y esta es la que tengo que subir, mirad, esta la pongo así y bueno, luego la forma que es como la tenemos así, como veis la iremos subiendo poco a poco pero para la última semana, o sea, la última semana, bueno, la última semana vamos a estar en una forma buena así que tampoco, tampoco tenemos que estar muy preocupados, vamos a ver qué corredores vienen a ver qué gente viene por aquí bueno, la primera es una crono por equipos viene Joaquín Rodríguez, por lo tanto debe ser el líder del equipo tiene toda la pinta, y vamos a ver quién viene bueno, por aquí veo que viene a redondo no me preocupa, viene Froome con Valverde, Froome va a quedar delante de nosotros, casi que seguro bueno, seguro así que Froome pero luego viene Willer Moss no es mucho nivel, Ulissi tampoco Dimar, Heysdal tampoco me preocupa Peter Sherry, no me tendría que preocupar a priori Julian Alaphilippe, tampoco me tendría que preocupar mucho Mitchell Ketkowski, Diego Rosa y Poel, si no se ve mucho Landa, 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 sí que me tiene que preocupar Minges, también nuestro objetivo va a ser un top 3 si se puede y vamos a intentarlo que sea lo que Dios quiera vamos a ver el recorrido de esta vuelta la primera etapa como veis de Veranova de Arusa San Shensho no sé qué giro o sea, qué vuelta es no tengo ni idea pero bueno, como veis primera etapa 26,7 kilómetros una crono por equipos completamente llana segunda etapa con un final el alto monte da grova tiene pinta de ser por el por Galicia o por ahí supongo bueno como veis 175 kilómetros con un puerto final donde ya puede haber un líder más que interesante pero yo creo que va a ser alguien como la Philippe tercera etapa otro final en el mirador de Lobeira una colina para acabar o sea para la gente como la Philippe Valverde esto sería una vuelta tremenda cuarta etapa la del field del mundo la de Finisterra que esto no sé si es una pequeña colina podría ser que sí pero también podría favorecer los Sprinters etapa 5 una etapa de media montaña aunque realmente va a ser para Sprinters etapa 6 otra para los Sprinters etapa 6 y demás de lo mismo y etapa 8 ya acabamos en en este buena en el alto de Peñas Blancas 175 kilómetros con bueno un buen final en alto donde habrá que disputar a Chris Froome y Luis Mendes y Miquel Landa y luego un un final aquí en una cota para gente como la Philippe Valverde el alto de Azayanas es una una buena etapa con el alto del Monachil aquí también después de bueno serán 175 kilómetros de etapa y está bastante interesante etapa 11 38 kilómetros de crono algo que nos favorece bastante por lo menos esto es una vuelta normalita luego una etapa llana otra etapa llana acabamos en Andorra en la Corea de la Gallina de Bouchardat Andorra como veis una etapa bastante exigente y bueno donde ya aquí las cosas estarán mejor aquí esta es la zona donde estaremos en mejor forma y a ver que tal que tal son estas etapas vale como veis la etapa en Francia de Peiraguts una muy buena etapa igual aquí también es la de la UBIS que puede ser la de Formigal no me acuerdo no recuerdo bien de que de que vuelta es este igual es la que ganó Contador hace 2015 creo que no o 2014 2014 fue así el año que le dio la caída en el Tour igual es la de 2014 puede ser luego etapa llana Peña y Cabarga hay una buena subidita bastante exigente y luego el alto del Nando que es bastante bastante flojito y va a acabar el Angliru vale pues no es la de Contador si no me equivoco sería la del año pasado o la del anterior no lo recuerdo bien pero bueno 140 km con el mítico Angliru para acabar la vuelta una vuelta bastante digna y la última etapa en Madrid así que dicho esto las etapas de hoy van a ser la vuelta la Contador por equipos esta de montaña esta con el final en alto esta que no sé si es una corta también y esta llana o sea de momento tranquilidad y la siguiente serán pues esta 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 y esta luego esta 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 y esta y luego esta 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 y esta y van a acabar estas cuatro pues eso va a ser lo que vamos a disputar en este en esta vuelta la etapa reina es la de Perraux la etapa francesa así que dicho esto no es un juego muy favorito vamos a intentarlo vamos con la etapa dentro en play bueno pues ya estamos aquí en el comienzo de la crono estamos aquí en la salida con bueno a ver así estamos ya en la salida como podéis ver voy a coger voy a marcar un ritmo de 90 así de 90 durante bueno yo voy a hacer relevo de 25 segundos con algo más corto porque si no 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 por gastarme si mira 25 segundos pero voy a hacer al al 85 a ver que tal lo hace el resto del equipo y de mientras vamos a ir viendo que tal queda el resto del corredor esto quiere decir que la crono le he puesto en normal porque si no bastante jodidos y bueno como viene Chris Froome con Graham Thomas y Alejandro Galverde que están bastante bien y Froome bueno sigue siendo bastante cheto luego viene Landa con ese 83 chetaísimo yo luego viene a la Philippe también bastante chetao puede ser un rival pero espero que no nos combata mucho luego que Atkowski que al principio no tendría que ser un gran rival Willermoth que no me creía para ningún susto Bud Poels que cuidado que es peligroso ¿quién más? Luis Menges que lo veo más favorito que nosotros ya que he visto lo que hizo en el giro lo puede hacer aquí y luego ya queda Ulisse que no va a poder hacer nada Diego Rosa tampoco ojito Peter Sherry saludos aquí para Megasoni y bueno por lo demás no no veo mucho más nivel como veis estamos aguantando bastante rato al parecer se lo estamos pasando nosotros ah vale ya estábamos primeros solo ha salido también el loco y el este así que no me inspira mucha confianza el siguiente envenida va a ser el Diric Energy y como haga mejor tiempo que nosotros ya nos podemos retirar vale no en cuanto a barras yo creo que no le podemos meter mucho más ritmo le vamos a meter un 86 86 86 Canon Dale 7 segundos mejor es que tenemos un equipo de mierda a la hora de las cronos mira ay no siento la voz Kirch que bueno medio normal E1 mierda Rosol mierda Eutalovic Purito mierda Kristoff bueno Nerf bueno por ser más o menos y Rubén Fernández mierda hay muchos corredores que no van a aguantar además los estadios que tienen en el día a ver nosotros tenemos un un más uno que no nos mejora nada de la crono y espero que nos mantengamos a ver Kristoff va a aguantar Nerf también Kirch buf ahí va a estar la cosa lo bueno es que viene algún descenso que otro de momento no están siendo muchos equipos mejores que nosotros como Astana así que no me preocupa mucho el segundo punto intermedio peor 11 segundos peor no lo entiendo no lo entiendo es que es imposible es que es imposible Kristoff, Garner también Kirch Rubén Fernández Curito ahí van a estar Kale Begu aunque se ha quedado ya y a ver que tal el último relevo puede ser que lo de yo lo voy a dar a tope prácticamente voy a dar a 95 porque es que queda nada ya y en meta nos están metiendo bastante más o sea en meta en el siguiente punto intermedio aquí Movistar también mejor pero no mucho mejor y los que me dan miedo son los de SSK madre mía así hasta nada ha sido mejor esa diferencia primeros no a 25 segundos madre mía lo que vamos a perder lo que vamos a perder viene Dirig Energy un poquito peor que nosotros por 6 segundos viene Carondale mejor efectivamente 46 segundos perdemos ya con Canondale que si no me equivoco no tiene ningún corredor así importante pero te voy a hacer una pausa Canondale Ulisi no me preocupa pasa hasta nada con Diego Rosa no me preocupa loco él tiene algún poes no tampoco me preocupa a ver IAM Cycling tampoco me preocupa si no me equivoco bueno Heysland no me preocupa y ojito el siguiente punto intermedio que tal bueno Sky no ha sido mucho mejor pero es que mirad hemos ido de menos a más lo bueno es que seamos el primero del equipo que viene para la G2R G2R bueno a la par que nosotros bueno Movistar que viene va a hacer mejor tiempo efectivamente nos mete 1.15 1.15 simplemente ahora viene Luis Menges y hacen 7.17 no nos mete mucho tiempo menos de 20 segundos viene ¿quién son estos? Loto Jumbo 37 segundos que creo que no tiene nadie importante Loto Jumbo no Fortunio creo que también ha llegado no Fortunio no Loto Jumbo sí Lampre no Caja Rural no Ian Cycling sí tiene Heysdal Loto no Astana si tiene Diego Rosa Loto también Canotes también Grape bueno veis es que tiene a Redombo como líder y hasta Puma así que no me preocupa mucho aunque cuidado eh para cazar etapas tiene un buen equipo aquí Roelance y no ven nadie más bueno seguimos dándole y Etics Etics 39 segundos pide con Movistar vaya equipazo lleva Movistar y no sé por qué pero yo creo que ahí no viene mira ahí está digo ahí vendrá Frum bueno por aquí viene Lampre ahí me vamos a hacer simplemente mejor que dire que Energy viene por aquí el equipo de Boels un minuto bueno pierden perdemos poquito con ellos y aquí viene el equipo de Frum que yo creo que van estar en top 3 efectivamente segundos a 25 segundos aquí viene Viviani Clark Matthews por ahí viene la Francia DJ que no va a hacer el mejor tiempo tampoco la que no va a ser para Movistar Francia DJ ahí bueno en general vamos a perder con gente como Frum 50 segundos podía ser peor Fortuneo mejor que nosotros es que está siendo muy triste BMC segundos a 17 segundos vaya pedazo de crono el equipo de Peter Sherry Lotto Sogal Cuartos bastante bien va a llegar ahora Orica Orica Greenwich ojito décimos hostia Orica no es no es el poderío que tiene siempre Caja Rural no va a hacer nada décimos a 41 segundos ojito a Tinkoff ojito segundos a 13 segundos 6 cuidado que gente como la anda nos ha dado palpero y ya está y han llegado todos pues esta ha sido esta primera crono por equipos donde ya nos han puesto finos solo aparece a C2R pero no ha sido a C2R el segundo y bueno en general para Beñatín Chausty seguido de Jonathan Castroviejo Joniz Aguirre Alexi Lushenko y Estefan Kuhn no son grandes favoritos pero luego aquí ya viene por parte de Tinkoff Mikel Landa uno de los grandes aspirantes junto a Chris Froome y solo le separan unos 10 segundos o algo así creo la verdad que lo hemos hecho muy mal no tenemos un equipo muy decente espero contar con Purito como protección a ver aquí para el final espero contar con la protección de Joaquín Rodríguez además hoy ha perdido tiempo aquí está Joaquín Rodríguez 75 montaña bueno nos puede venir bien porque por lo demás bueno 76 Dominic Nerd nos puede venir muy bien Cristóf Rubén Fernández también puede venir bien por ser nada y Rosón bueno en general no sé cómo vamos a andar en vigor y etcétera al final del tour pero bueno la forma va a ir subiendo como veis la barra también estamos ya más cerca del nivel 19 que del 18 y bueno mi objetivo vamos a ver para esta Vuelta a España serían bueno vamos a ir a ir viendo los favoritos también mi objetivo para la Vuelta a España sería unas tres etapas el mayor joven y un top 5 esos serían mis objetivos luego aparte de ahí si me puedo llevar el mayor de puntos mayor de montaña o algo así también pero yo me quiero llevar aquí por lo menos unas tres etapas y el mayor joven para que se vea un mayor de la Vuelta a España y al año siguiente a pelear por el joven del tour el año siguiente sí que será ya el tour centraros en el mayor joven punto bueno como veis máximos favoritos para el día de hoy Mikel Danda Chris Fromm Bud Poels Michael Katkoski Julian Alaphilippe Luis Menges Alejandro Valverde Alexis Buehlermoz Tony Galopin y Johnny Zagirre como veis los stats físicos de esta gente bueno Fromm está muy chetado Katkoski lo mismo Alaphilippe lo mismo pero Menges por ejemplo no tiene mejores que nosotros creo Valverde aún se mantiene mejor que nosotros Muehlermoz Galopin en fin vamos a ver qué tal se da así que dicho esto vámonos con la etapa dentro gameplay bueno pues ya estamos aquí con el comienzo de esta segunda etapa como veis con un final en alto no muy exigente pero es una etapa algo larga y está considerada de montaña y es el alto monte de Agroba que sí creo que es en Galicia o si debe ser Galicia y como veis tenemos un más uno pero no nos marcan como Gregaris de Purito y una mierda una mierda para él porque tú ya tienes que estar retirado con el campeón del mundo y si llega en buena forma y todo lo que tú quieras pero tiene un 76 en montaña yo tengo un 79 yo creo que solo tengo un más uno como yo tuviese hoy un más cinco como tiene Rubén Fernández que por cierto hay que mirar que estas tiene porque debe ser Gregario de de Purito y debe llegar en una forma también tremenda vamos a ver ¿dónde está Rubén Fernández? Rubén Fernández aquí tenemos ¿dónde está Rubén Fernández? allí tiene bueno bueno yo sé que la forma está como la nuestra pero aún así tiene un stach stachetadísimo por cierto vamos a engancharnos a rueda de alguien interesante a rueda por ejemplo de Valverde esa es la rueda el problema es que vamos a ir sin protección y bueno quiero mirar para la siguiente temporada ya hablaré con Hijo del Diablo o alguien así que lo sepa Megasoling también puedo hablar con él igual lo sabe el tema de de por ejemplo como en modo carrera tú puedes coger y planificar llegar en buena forma a Giro y Vuelta tener forma excelente en las dos que tengas el parón ahí descanses en el tour y etc pues eso es lo que quiero Valverde ¿dónde está? por cierto está por aquí yo quiero ponerme más o menos por aquí yo quiero hacer eso ¿sabes qué? porque llego en buena forma más o menos pero me gustaría tener la forma en verde por lo menos y eso seguro que hay alguna manera de configurarlo para llegar a las carreras que tú quieras con mejor forma o no ¿sabes? así que eso es lo que me gustaría hacer es como un corredor de pavé que llega en forma la de pavé y luego querrá llegar en forma por ejemplo el mundial según que el corredor sea por ejemplo Peter Sagan o también llegar al tour así que sería algo así ¿sabes? así que ya veré ya veré que tal y bueno dicho esto vamos con el final de la etapa hasta ahora bueno pues estamos a punto de comenzar el puerto la fuga que va a llegar aquí tenemos a Langen sin tener mucha montaña pero que va a llegar y vamos a marcarla con aquí en un momento vamos a marcar un 67 y tenemos que mantener esa rueda de Chris Froome ¿con qué modo está Froome? vamos a marcarle aquí tiene 8 minutos no le vamos a recortar ni flipando 8 minutos porque además no se va a quedar sin barra verde ni nada por el estilo bueno son 11,9 kilómetros esto va a empezar ya pero no tiene pinta de ser un puerto muy duro mire ahí entra el final del pelotón entra por ahí purito sin protector estando Rubén Fernández ¿sabes? yo mientras esto no haya mucho ritmo perfecto a rueda de Purito en serio Purito estás atacando en serio me meto al ritmo simplemente por por eso porque iba a haber ritmo estaba clarísimo Joaquín Rodríguez no se lo piensa y lanza un ataque vamos a ver 85 ahora atacas a Sherry Dios mío Purito a la Filip que a Kowski y a Landa Landa le cuesta la vida seguir a Flum y Mendes vale pues dando el terrorismo para arriba ¿quién viene por aquí? Galopén yo creo que están todos por ahí está Pols sí también Peter se difundiéndose y Purito ya se ha quemado bastante a ver qué tal bueno sabemos que va a ser imposible poder con con esta gente que a Kowski a la Filip petando Landa petando a ver un momento no no a la Filip a la Filip está fuerte a la Filip está fuerte no somos por aquí bastante bien hay que coger esa rueda ahí de Valverde no se nos puede ir Valverde va por aquí por aquí Gatal, Tolú Chicone Mataglín y Diego Rosa aquí ahí bueno estamos haciéndolo bastante bien 87 vamos a poner y aquí está el grupo de Flum va por el Antalafin no nos van a meter mucho tiempo al final otro ataque este sí que podría ser el bueno déjame ya el Tos que ahí Galopén están dejando a Landa vamos a ver un hachazo pero que va no podemos confiemos en gente como Valverde vamos a ver qué tal ha llegado a la Filip va a llegar Poel madre mía Poel Menjes Flum Landa Sherry va a haber diferencias vamos a hacer un no vamos a entrar en top 20 veigésimo segundo parezco inútil pues bueno una mierda de subidas estas subidas no me gustan tan cortas con alguien que ves esto es casi una colina tendríamos que subirle bueno de hecho lo haré no habéis comentado nada pues dejadlo en los comentarios porfa que es un momento y me gustaría saber si os parecería bien que hiciese eso subir los stats desde la data base porque es que si no es muy lento mira aquí sin cabeza se veía bueno no sé quién es ya que están están cambiados vamos a ir directamente a los resultados no me interesa el podio ya sabemos que va a ser líder efectivamente por las diferencias que ha sacado 224 sobre el resto de la fuga y sobre a la flip 426 o sea tiene algo de ventaja pero no muy importante la tercera etapa no sé qué tal va a pintar la la forma de momento no sube espero que sí y el mayor joven no sé qué tal irá imagino que no le vamos mayor joven bueno vamos tercero si Chicone y Herkloz no creo que nos lo ponga muy difícil esa rampita al final nos lo va a poner es imposible nos van a abrir huevo pero bueno igual atacamos en esta rampa de antes o ya veremos qué tal lo hacemos vamos con la etapa bueno pues estamos aquí de nuevo y tras varios 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 craseos intentando disfrutar esta etapa voy a tener que que simular la etapa solo pido por favor que no perdamos mucho tiempo porque es que seguro que Cianide se ríe de mí y perdemos tiempo simplemente pido eso no perder mucho tiempo perder menos de 30 segundos va vamos a simular y a ver a ver a ver el resultado y ahora Chris Froome vale seguimos perdiendo más de 30 sí sigue Miguel Landa con Luis Mendes y Sebastián Rengenbach Dominic Ners Herkloth con la mierda de montaña que tienen que era una colina pero nada nos saca ventaja en el Mario de Jóvenes es alógico y Utalovic cuánto has perdido un minuto tío a 6 en la general vale pero a cuánto está el primer favorito 3 minutos nos saca ya Froome es que qué sentido tiene encima nos ha reventado la barra que asco me da simular que asco en fin vamos a pasar ahora con la cuarta etapa creo que es una Yana y la quinta creo que también pero sí por favor que pase ya bueno bueno eso de Yana a ver qué tal vamos con la etapa voy a atacar en el puerto de tercera voy a voy a liarla lo máximo que pueda en este en esta vuelta así que dicho esto vamos con la etapa dentro gameplay bueno pues ya estamos aquí llegando al mirador de Ézaro nos queda nada pone aquí que son 2 kilómetros y y vamos a ver qué tal qué tal se da la etapa con el mirador de Ézaro 2 kilómetros al 13,7% cuidado 87 va a ser el ritmo vale no creo que haya ningún ataque ha sido muy bien mira cómo avanza esta gente tío venga te van a hacer un poco más fuerte Brambilla venga 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 se va no para 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 porque es un líder de Sanafili Brambilla se iba Landa aquí debéis encansarse nosotros de mientras muriéndonos pero bueno mira la gente como Viviani es que Viviani es normal vale hay corte y frum no está vendido por lo tanto nos van a llevar la rueda de purito es la buena eh tiene pinta de que lo va a hacer mejor que nosotros yo sé que tiene un 75 en montaña hay un 77 y nosotros un 78 pero da igual va va a ser el líder del equipo durante esta vuelta no pasa nada bueno grupo de 34 corredores ojito al corte que pueda haber aquí no vale bien aquí pero cuidado que es que quien está tirando con tal brutalidad Dios mío pero a que ritmo a esta gente me está costando la vida seguirles no puedo no puedo me quiere ir 26 kilómetros a este ritmo es imposible a rueda de que sé ponte a rueda de flum si puedes si puede si no nada madre mía qué manera de fundir no sé vale parón menos mal ahora que han llegado ¿no? pero hemos descolgado gente como como nadie importante y dicho esto bueno vamos a hacer un corte y nos vamos a ir con el final de la etapa hasta ahora bueno pues ya estamos aquí en en los últimos tres kilómetros llegando a al final ya vamos a meter algo de ritmo buscando sí, sí pero es que va a ganar Froome va a ganar Froome ahí la petada de Julian Simón que se lo van a quitar en la cara no que a Kowski o a la Filip o Mathius uf Mathius vaya chetado vaya cheto Mayel Mathius Dios mío nada vamos a hacer una posición de mierda efectivamente no entramos ni en top 20 pero no hay diferencias que es importante gente como Marcel Kittel por delante nuestro pero bueno PCM ya lo sabemos no hace falta que nos suene extraño ni siquiera que más que más que más que más la siguiente etapa solo queda una etapa que si no recuerdo mal es una etapa llana así que no tendría que preocupar vamos a ir a los resultados directamente y a ver si sube ya nuestra forma porque ya es algo que me está empezando a tocar la moral y quiero llegar por lo menos con una forma buena a lo que es la montaña la forma sigue sin subir por lo menos la fatiga no nos está perjudicando y seguimos con 28 victorias yo quiero acabar la vuelta con 31 estamos a 24 a ver si para la semana quedan dos etapas para el final de la primera semana o tres bueno esta vida es algo morida pero en teoría no tiene que pasar nada aunque da como favoritos a la misma gente y eso también hay que tenerlo en cuenta a ver para la siguiente semana que tal iremos nada hasta la última semana y luego aquí estaremos a tope ¿sabes? si hiciera así ¿cómo estaría la siguiente? mira la siguiente estaría en forma pues lo voy a hacer así bueno pues vamos con con la etapa que toca en el día de hoy 172 kilómetros favoritos Katkowski como veis yo veo que esta etapa puede ser para Michael Katkowski así que dicho esto vamos con la etapa dentro de en play bueno pues ya estamos aquí con el inicio de esta etapa y como veis bueno una etapa llana que entonces ya no tiene que dar muchos problemas vamos a poner hacia adelante Uttarovic yo cito al más 5 de Purito al más 4 Rubén Fernández y nosotros un más 1 que es una mierda lo del más 5 que tiene Purito en el día de hoy que da miedo ese más 5 que le pone 80 en montaña bueno lo pone bastante chetado la verdad al corredor catalán del del Katusha por aquí de momento Uttarovic va segundo en el mayor de los jóvenes siguiendo a Chicone y espero que no sea muy muy difícil como veis una etapa bastante tranquilita realmente si no hay ninguna locura así que dicho esto vamos a hacer un corte y lo vamos a ir con el puerto tercero aproximadamente hasta ahora bueno pues ya estamos aquí que acabamos de poner el puerto tercero no ha habido ninguna complicación así que vamos a coger nos vamos a poner lo de Chris Froome y a ver que tal se da si hoy si que hay un perfil ahí al final con alguna rampilla en esa segunda rampa que hay vamos a intentar pegar un ataque aunque es algo bastante bastante difícil pero habrá que ver si si podemos hacer algo de momento a ver yo veo a a la Filip o a Kiatkowski como máximo favorito vamos a ver que tal se da pero sería lo más normal para mí pero no tengo ni idea en un momento tirando Van Der Haar el pelotón que ya no tiene a la fuga tenemos un grupo de 13 corredores por detrás donde está Ger Kloth que estaba ahí en la lucha por el mayor de los jóvenes ya se ha descolgado y Langen el líder de la general perdiendo ya 3 minutos gente como Marcel Kittel y de los favoritos creo que nadie de momento muy bien posicionados con Utalovich ahí a la rueda de Chris Froome hay que hay que estar inteligentes y buscarle buscarle como hacerle daño de momento quedan 16 kilómetros vamos a poner un Rigo por 2 tirando Ben Suiz 122 corredores Froome que se mantiene a 3-13 así que ahí va a estar más o menos la la general yo creo que la va a salvar Arlangen y bueno ahí el ataque de Alejandro Valverde Wieler Moth y Luis Menges Lamba ojito salta en todo salta Froome me pongo 81 y como Froome se va a poner a tirar y ahí que Atkowski etc madre mía ha pulido que tiene que aguantar ahí sin problema seguramente vale aguantamos pero 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 que es esto o sea ha ido 85 y me han dejado ahí a la Filip tirando como una bestia reventando y ojito porque nosotros seguimos hacia adelante yo no paro bueno por ahí viene Peter Seer Wieler Moth Kiatkowski con Agafili y ya no hay más rampas el ritmo es 88 no más Froome con Gerranz con Poel ahora tiene pinta de que tendría que haber un parón pero Froome no quiere parón perfecto bueno 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 bastante bien bastante bien y victoria para el equipo victoria para Kristoff madre mía que cheto lleva segundo Bren Coquart tercero Chris Froome cuarto Michael Matthews quinto Peter Serry espero hacer top 20 ahora sí décimo tercero menos mal mejor que Purito no puede ser mejor que Purito tío dame ese más 5 a mí dame ese más 5 y gana la etapa ay dios mío que ganas tengo después de esta vuelta poder subirme un poco los stats subirme el sprint la aceleración o sea no chetarme mucho sino en plan poder competir contra gente como Froome en llegadas así más o menos teniendo la aceleración porque si tengo la aceleración a ver ahora lo vemos vamos a resultados ya después de de esta última etapa del episodio de hoy tenemos un ese sentido es una aceleración por lo menos me pondría un 70 ahí sí que sería subírmelo bastante pero es por lo menos poder atacar porque es que un corredor tan joven y no tener nada de aceleración es yo que sé y sprint ponerme un 64 65 que he hecho muy buenos sprints en el giro o sea no lo veo para no ponérmelo y luego tenemos ese me subiría la montaña un poquito pero montaña la pondría en 80 no más luego las colinas sí que la pondría en 77 aproximadamente porque lo hemos hecho bien y hemos ganado incluso una Amstel así que hemos ganado San Sebastián dos años seguidos así que no es poquito la crono estaría bien así pero luego subirle un par de puntitos pavé le podría poner un 66 67 porque lo hicimos super bien en el giro entre el pavé y el llano también habría que subirle un poquito a 66 aproximadamente combatividad subirle algo para que por lo menos si hay que sumar alguna etapa pueda disputarlas porque lo demás me da igual descenso un punto como mucho y luego la energía la resistencia y la recuperación la tocaríamos poco y bueno esos serían los cambios que haríamos y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado apoyadlo con un like suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!